10.30 AM Seguimos con La Revista Y recuerden que La Revista es un programa incluyente porque cuenta con subtítulos de apoyo o sistema closed caption para personas con discapacidad auditiva para que nadie, absolutamente nadie en casa, se pierda ni un minuto de nuestro programa. Y nos vamos ya mismo para el Rincón Web porque Alex, como siempre, nos tiene grandes innovaciones tecnológicas, aplicaciones y buenas recomendaciones. Claro que sí, Beatriz, que crear ambientes sostenibles para personas de escasos recursos es una de las iniciativas de la compañía finlandesa de tecnología Nokia que presentó un novedoso proyecto con el que mejorará la calidad de vida de miles de comunidades alrededor del mundo. Veamos de qué se trata este proyecto que sin duda va a ser el punto de partida para la erradicación de varias de las condiciones de vulnerabilidad en el planeta Tierra. La tecnología más humana. Este es el reciente proyecto de la compañía finlandesa Nokia, reconocida por ser una de las fabricantes de celulares más importantes y de mayor trayectoria en el mundo. Crear ambientes inteligentes, eficientes y seguros que ayuden a las personas en su proceso de crecimiento, tanto económico como personal. Nuestro foco, si bien termina en el qué, termina en la solución, arrancamos pensando en el por qué, por qué queremos hacer esto y es darle las posibilidades a los humanos de un mundo conectado y los beneficios para la humanidad y para las personas de un mundo conectado. De forma concreta y real, expertos digitales analizan las necesidades de las comunidades, enfocándose en la utilidad y perdurabilidad en el tiempo. Los sistemas inteligentes están capacitados hasta para salvar vidas, por eso es importante el proceso de creación de las plataformas. Uno sale de la casa o consigues un transporte o tienes tu transporte propio, pero ese va a ser un transporte que se va a manejar solo. Entonces imagínate saliendo de tu casa, está el carro esperándote, te montas en el carro, el carro se va a ir solo, mientras tanto tú vas a estar trabajando, vas a estar hablando, vas a estar compartiendo con la persona que va al lado tuyo, te va a estar monitoreando tu salud, te va a estar monitoreando tus hobbies, te va a estar monitoreando cuánto tiempo dormiste, te va a estar monitoreando todo lo que tú quieras que la tecnología te ayude. Lo que hacemos en salud es que tú puedas estar, si tienes presión alta, si tienes diabetes, si tienes cualquier enfermedad, que tú estás constantemente siendo monitoreado, pero monitoreado por el médico que realmente puede tomar decisiones en tu caso. Los sistemas inteligentes están capacitados hasta para salvar vidas, por eso es importante el proceso de creación de las plataformas. Servicios públicos mucho más rápidos, más eficientes, donde las fallas se reportan de manera inmediata, donde las respuestas son de manera inmediata, donde tienes las correcciones de manera inmediata. Si tuvieras el mundo de hoy, por ejemplo en agua, en agua en China, lo que se pierde de agua en un día por derrames, por rupturas, es lo que consume Finlandia en un año. Se espera que con la tecnología más humana, los países en vía de desarrollo puedan mejorar aspectos como el de la salud y la educación, pilares de la sociedad del futuro. Recuerde que todas estas curiosidades las van a poder encontrar en nuestra fanpage de Facebook, miren aquí aparece la revista CMI, también nuestra página de internet está disponible con todos nuestros contenidos, www.cmi.com.com, momento, de los mensajes que nos llegan a través de las redes sociales, Beatriz. Ay, a mí no me los pasaron, te pasaron a ti uno muy especial que me dicen que está muy bonito. Sí, bueno, mejor lo leo yo para que te sonrojes, ahí dice, nos dice Fabio Acevedo Ríos, arroba Beatriz H. Álvarez, arroba Alex Aldana, guión bajo, arroba la revista CMI. Beatriz, me encanta tu forma de ser y tu forma de pensar, feliz día para ti y para Alex. Ahí está, besito por favor para Fabio. Ay, Fabito, gracias, le gusta mi forma de pensar. Ahí está. Está muy lindo, muchísimas gracias a Fabio, de todos esos televidentes que siempre nos están visitando en las redes sociales, nos alegra mucho encontrar todos esos mensajes allí, ya sea en la fanpage de Facebook, en el Instagram, en nuestras redes sociales, porque eso, sí o no, tú me lo dices, que nos motiva todos los días como a trabajar por ellos y por todos los que todavía no se atreven a escribir. No, que estamos esperando por su like, sí, señores, porque son miles los mensajes que recibimos en nuestras redes sociales con sugerencias para nuestras páginas de la revista, así que los invitamos a que se sigan suscribiendo a nuestros diferentes perfiles. Estamos en Facebook, les recuerdo, la fanpage de Facebook es la revista CMI, también tenemos nuestros perfiles en Twitter, Instagram y Snapchat, como arroba la revista CMI. Sí, insisto, si se quiere extendernos puede escribir un correo electrónico, la revista arroba CMI.com.co y nuestras cuentas personales están bien abiertas para que conozca un poco más de nosotros, arroba Beatriz H. Álvarez y la mía, arroba Alex Aldana, guión bajo. Porque nos encanta siempre estar conectados con todos nuestros televidentes y si ustedes padres de familia quieren estar conectados con su hijo, pues aquí les tenemos un, oigan esto, Alcatel Mufthain, es un reloj para saber dónde está, sí o no señor, este es el regalo de hoy. El regalazo que les tenemos para todos los niños en esta Navidad, aquí, en la revista. Volvemos. Ya regresamos con la revista.